En el día de hoy, 15 de diciembre de 2023, me ha saltado el stop de Tesla en mi cuenta auditada. Como sabes, mis operaciones están abiertas a que todo el mundo las pueda ver, así como mi historial. Hoy voy a comentarte el análisis de Tesla y también voy a hablarte de la ejecución de Stop Loss haciendo una buena gestión de capital. Empecemos por lo primero hablando del gráfico de Tesla. Y es que en el caso de Tesla, el escenario que yo tenía planteado es un escenario de cortos en el cual tenía definida una zona de resistencia que es el 61.8 de esta caída. Lo voy a volver a poner bien para que lo puedas ver conmigo, ¿de acuerdo? Si tomamos este movimiento como segundo bajista, lo que tenemos aquí es que en 244, que es donde estaba apuntando esta flecha, en 244 tenemos el 61.8. Lo que podemos ver ese día, que fue el 15 de noviembre, es que el precio llegó con un volumen ligeramente por encima de la media y desde ahí hizo una vela roja. Entonces, esto fue el disparo para abrir cortos. En lugar de caer, evidentemente no ha caído, ha seguido dilatando en el tiempo y también en el precio haciendo dos veces máximos por encima del máximo que yo tenía marcado en el 61.8. Entonces, el día 29 de noviembre hizo un nuevo máximo pero cerró justo en él y hoy, 15 de diciembre, dos semanas después, pues evidentemente ha roto ese 61.8 y me ha saltado el stop. Dicho esto, esta operación se podría decir que ya está finiquitada, o sea, de momento el precio está por encima del 61.8 y aquí no caben cortos y en mi estrategia tampoco caben largos. ¿Por qué? Porque no tengo argumentos técnicos a favor de un largo, no tengo nada que me indique que va a seguir subiendo y además, si ese fuera el caso, las resistencias están demasiado cerca como para que me compense la relación riesgo-beneficio. Así que, como no me compensa, estoy fuera de este valor y me olvido de este valor hasta que en el futuro haya una nueva oportunidad. Como habrás podido ver al principio de este vídeo, la posición de Tesla estaba formada por dos parciales, uno abierto en 240.87 y el otro abierto en 234. Ha saltado el stop de los dos en 254 porque tenían el mismo stop, en una se ha perdido el 5.45 y en la otra se ha perdido el 8.45. No obstante, y a pesar de que me han saltado stops, no vayas a pensar que el día ha sido negativo. Porque a pesar de ese stop, mi día, el día de hoy, el 15 de diciembre, ha sido un día positivo. ¿Por qué? Porque he tenido otras posiciones como Roblox, como Trade Desk, Charter Communications, Biogen, que han sido muy favorables en la cartera, que ocupan porcentajes relativamente importantes como Roblox, que ocupa un 13% o Charter Communications, que ocupa un 12%. Y bueno, solo en estas tres acciones ya podéis ver que hay un 19 a favor, un 12 a favor, un 9.96 a favor, etc. Lo cual, lo que significa es que no pasa nada porque salte un stop, no pasa nada por tener una pérdida, ya que con las otras estrategias, con las otras oportunidades que tenemos en mercado, vamos a tener la oportunidad de salir vencedores. Ahora, vamos a hablar de gestión de capital. Voy a apuntar por aquí, 5.45 y 8.50%. Bien, estos porcentajes son lo que se ha perdido de la posición, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que si tu posición es de 1.000 euros y has perdido el 5.45, significa que has perdido el 5.45 de 1.000 euros, independientemente del tamaño de tu cartera. Vamos a hacer un ejemplo real, ¿vale? Una cartera, supongamos, de 10.000 euros, ¿de acuerdo? Tú has hecho un parcial, o mejor dicho, una posición, en la cual toda la posición representaba el 10% de tu cartera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenías una posición de 500 euros y otra posición de 500 euros en la que has perdido el 8.50, ¿correcto? Vale, pues cojamos la calculadora. Ahora, si en la primera posición he perdido un 5.45, significa que he perdido el 5.45 de 500, es decir, 500 por 0.0545, estos son 27.25. Es decir, en la primera posición, tomando como referencia una cartera de 10.000 euros, en la primera posición habrías perdido un 27.25 euros. En la otra posición haríamos el mismo cálculo, 500 por 0.085, esos son 42.50, menos 42.50. Esto significa que en total has perdido 42.50 más 27.25. Pérdida total, 69.75. Bien, esto es lo que has perdido de tu cartera, ¿de acuerdo? Sobre los 10.000 euros con los que estás operando, has perdido 69.75. Este 69.75, ¿qué representa sobre tu cartera de 10.000? Pues representa 69.75 dividido entre 10.000 y multiplicado por 100, representa el 0.69, es decir, 0.70%. Esto es la pérdida total de tu cartera. Es una pérdida inferior al 1% y aunque no te estoy diciendo mis números, mi valor de cartera, porque no es necesario, te lo estoy dando con un ejemplo tipo con 10.000 dólares, sí que te estoy diciendo los porcentajes de mis posiciones y mis porcentajes de mis posiciones son estos. He perdido dos parciales, uno con 5.45, otro con 8.50, ¿qué representa esto sobre la cartera? Y esto, esto es lo importante, esto es lo importante, ¿qué significa? ¿Cuánto pierdo cuando pierdo? Y no es cuánto pierdo en porcentaje en la posición, es decir, la acción hubiera podido caer o podría caer un 30% y tu pérdida podría seguir siendo inferior al 1%. Esto es lo importante, que lo que tienes que hacer es amoldar el tamaño de la posición de tal manera que si te salta el stop y da igual el porcentaje de stop que sea, si te salta el stop pierdas el 1% de tu cartera y no más, porque es más sano y es más consistente en el largo plazo tener operaciones perdedoras en las cuales pierdes el 1% que no tener operaciones perdedoras en las cuales pierdes el 30% de tu cartera, porque de un 30% de tu cartera no te vas a recuperar nunca. Y en ese afán por recuperarte de ese 30% de tu cartera, lo más probable que te pase es que de ese 30% de pérdida total todavía vayas a pérdidas superiores porque te estás metiendo todavía más presión, estás haciendo todavía operaciones más grandes con el capital que te queda, con ese 70% que te queda, estás haciendo operaciones más grandes con un capital más pequeño para tratar de recuperar ese 30% que has perdido. Lo más fácil en esta situación es perder más y entrar en una espiral, en una vorágine en la cual vas enlazando cagada tras cagada hasta quedarte sin cartera, hasta quedarte sin cuenta, ¿de acuerdo? Por eso, lo que yo propongo desde el punto de vista de la gestión de capital es que cojas tus 10.000 euros y como máximo, como máximo de los 10.000 euros el 10% por posición, ¿de acuerdo? Eso nos llevaría a que con una cartera tipo de 10.000 euros podemos invertir en 10 acciones. Idealmente, podemos invertir en 15, en 20, estableciendo porcentajes de cartera menores al 10%, ¿no? Pero tomando números tipo ideales, dedicando 1.000 euros por posición a 10 acciones, estaríamos en una situación muy sana desde el punto de vista del swing trading con una cartera tipo de 10.000 euros. Si perdemos en una posición de 1.000 euros el 10% porque la acción nos ha caído un 10% que es donde estaba nuestro stop, habremos perdido el 1% de la cartera. Es decir, con un 10% de caída en una acción en la que tenemos 1.000 euros, perderíamos el 1% de la cuenta. ¿Sí? Esto, 1% de la cuenta es 100 euros. Es que correspondería al 10% de pérdida en una posición. ¿De acuerdo? Haciendo las cosas de esta manera es difícil que quiebres. Es difícil que quiebres y es difícil que no acabes ganando en el largo plazo porque dado que estás haciendo unos buenos análisis y dedicando tu cartera a al menos 10 acciones, evidentemente el mercado se te puede girar en contra y todas tus 10 acciones terminar en pérdida. Pero aún en ese caso, solo perderías el 10% de tu cartera y estarías en disposición de volver a analizar y volver a hacer las cosas mejor para recuperar ese 10%. Antes de finalizar este vídeo, me gustaría presentarte mi nueva página web. Es soloacciones.com Y desde ella, podrás acceder a varias de las opciones de las cuales pongo a tu disposición, como por ejemplo, la posibilidad de unirte a la comunidad, ver la cuenta auditada en la cual están registradas todas las operaciones que estoy realizando, acceder directamente al canal de YouTube o solicitar una mentoría personalizada conmigo. Si te apetece, estás invitado a entrar cuando quieras. Muchas gracias por tu visita y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!